En este nuevo video les traigo un relato de cómo dos jovencitos que eran compañeros de clase se conocieron, se enamoraron y cómo tuvieron juntos el mejor encuentro de sus vidas. Así es amigos, recuerden que acá en este canal Confesiones con Carlos siempre les traemos los mejores relatos, los más calientitos y los más interesantes para que ustedes disfruten mucho y que echen a volar muchísimo su imaginación. Recuerden que si ustedes tienen algún relato que compartir conmigo para poderlo subir aquí a mi canal pueden enviarme un correo a la dirección que van a ver acá abajo de la pantalla. Y sin más que agregar, vamos directamente a la historia. Hola a todos, les voy a relatar algo que me sucedió hace no mucho. Les cuento, yo soy un chico que desde pequeño me han gustado otros chicos, aunque también me gustan las chicas. Eso me hace considerar que soy un poco viciosillo. Lo cierto es que nunca había hecho el delicioso con otro chico, hasta hace bien poquito. Lo cual en estos momentos me hace que me sienta bastante arrecho y muy feliz, pero sobre todo arrecho. Lo cierto es que se había realizado algún que otro acercamiento con otros chicos, pero eso sí, yo me aprovechaba de que ellos estuvieran dormidos, o cuando ellos están borrachos, entonces yo ahí he aprovechado para tocar o poder palpar ahí lo más disimulado y discreto posible. Bueno, voy a pasar a contarles lo que fue mi primera experiencia con otro igual. Este año particularmente ha sido muy especial para mí, pues a mis 25 años yo he vuelto a estudiar, después de casi 3 años sin hacer absolutamente nada. El caso es que en la clase me hice amigo de un muchacho, que se llama Jesús. El caso es que prácticamente fue casi como amor a primera vista. Nos volvimos un par de amigos inseparables. Incluso muchos sospechaban y pensaban que nos conocíamos desde hace mucho tiempo, porque Jesús y yo conectamos bastante bien. Bueno, una tarde en vacaciones, él vino a mi casa para charlar y para vernos un rato. El caso es que la cosa no quedó hasta allí. Yo no hacía más que insistirle a él de que nos hiciéramos juntos un auto delicioso. Lo hacía obviamente para poder verle lo que él tenía y también ver cómo él terminaba. Pues después de varios intentos fallidos de pedirle eso, él no quería hacerlo. Hasta que en aquella tarde accedió, pues le puse una peli no por, obviamente, hétero, y empezamos a hacernos el auto delicioso juntos, pero cada quien por su lado. El caso es que en un momento dado le dije, oye, ¿puede bajarte la funda hasta el final sin que te duela? A mí no me duele cuando me la desfundo. A ti sí, me pregunté. Hombre, no es que duela mucho, pero sí molesta un poquito, me dijo. Él enseguida se la desfundó, mostrándome que a él no le costaba absolutamente nada desenfundarla. Así que sin pensarlo le dije yo, aquí sí me pasé un poquito de atrevido, pero le dije, ¿puedo probarla? Y él así bien tranquilamente me dijo, sí, claro, dale. Así que lo tomé con mis manos y la desenfundé diciéndole que a mí no me resultaba tan fácil hacer eso. Así que vino él y también me hizo lo mismo. Yo me quedé totalmente perplejo al ver que él hizo y me agarró eso sin ningún problema. A lo cual él me contestó que tampoco había encontrado demasiada resistencia al hacerme eso. En ese momento tan bonito y cálido y emocionante que teníamos entre nosotros dos, entró mi hermana a la casa. Así que rápidamente apagamos la peli y nos pusimos a hablar así como que si no hubiera pasado nada. El caso es que mi hermana se quedó ahí en la casa y ya no se fue. Y así Jesús tuvo que devolverse hasta su casa. No sin antes decirme de que quedáramos para la siguiente semana, pero que vendría a estarse conmigo todo el día y que subiría en bicicleta. Yo me puse bastante eufórico porque tenía miedo de su reacción después de lo que había pasado. Y estuve así a punto de robarle un beso. Pero el caso es que no lo hice porque vivo en un pueblo y resulta bastante difícil salir del clóset. Porque cuando vives en un pueblo y la gente se da cuenta o escucha rumores de que tú eres gay o algo así, empiezan a señalarte y a hablar cosas malas de uno. El caso es que por fin llegó el día esperado. Él vino en su dichosa bicicleta. Y debido al calor que hacía, el pobre vino bastante empapado de sudor, casi sin aliento y por poquito desfallecido. La cosa es que yo le dije, mira, quítate la ropa y ponte la mía, porque así todo sudado no puede estar. Y miren, sobre todo hice esto para verlo aunque sea sin interiores. Y bueno, Jesús aceptó mi propuesta. Yo le quité la camiseta y le presté unas bermudas. Él se lo puso y me pidió agua para tomar. Yo le traje y empezó a beber así salvajemente. Y en eso me dice, me falta el aliento. Dios mío, ¿qué me ha costado llegar hasta acá? Yo le dije, tranquilo. Yo te doy respiración boca a boca si al caso es necesario. Y sin pensarlo, me abalancé sobre él y le di un beso que recordaríamos los dos por el resto de nuestra vida. El caso es que lo hice con un miedo bastante atroz, a que él me rechazara o a perderlo como mi amigo. Pero lo bueno es que no fue así. Él respondió mi beso y con lo cual le devolví el gesto. Y luego de eso nos separamos y nos miramos fijamente a los ojos. Y nos sonreímos así picaramente. Me dijo que traía bastante hambre porque en su casa no habían cocinado. Y nos fuimos a la refrigeradora para sacar algo de comer. El caso es que después de que nos comimos algo que encontramos ahí, nos sentamos en el sofá y nos pusimos a ver juntos la tele. Él se sentó y yo me acosté junto a él apoyando mi cabeza sobre su pierna. Y comenzamos a hablar de nuestras cosas, sobre todo de nuestro pasado. Fue un momento bastante inolvidable para mí. Y tenerlo ahí junto a mí, platicando sin ningún pudor, desvelando nuestros más profundos secretos. Yo subí la mano así con disimulo y se lo pasé sobre su amiguito. Y noté que pues ya se había despertado un poco y que estaba bastante activado. Jesús, ¿qué es esto? Le pregunté, ¿por qué estás tan emocionado? Y la verdad es que sí, me contestó él. Pues eso se ve como que quiere salirse eso de su envoltura, le dije. Entonces me atreví a sacar eso de su envoltura y a dejarlo totalmente expuesto para ponerme a rezar. Y comencé a hacerle eso ahí en el sofá, en frente de la televisión. Luego de un momento de estar haciendo eso, me detiene y me dice que él también quiere hacer eso mismo que yo le estaba haciendo. Y que él se moría por hacerlo. Entonces le ayudé a quitarme lo que yo traía puesto y él se puso a hacer exactamente lo mismo que yo le estaba haciendo. Fue realmente impresionante. Les voy a confesar y esta no era mi primera vez que me hacían eso. Pues he tenido varias experiencias antes, pero eso sí, que todas esas experiencias habían sido con mujeres. Esta era la primera vez que lo hacía con otro chico. El caso es que nadie me había hecho eso así como me lo hizo Jesús. Era maravilloso y notaba cómo lo hacía con mucha determinación y fervor. Jesús, quiero procederte, le dije. Estaba esperando que me lo dijeras. Me contestó con una voz bastante suave y la verdad es que eso me prendió demasiado. Así que sin pensarlo me apoyé sobre él y comencé a procederlo. Fue algo tan bonito y emocionante al mismo tiempo que en un momento más no soporté y descargamos toda la adrenalina juntos. Y me desplomé sobre él después de haber terminado y le dije. Oye, este ha sido el encuentro de mi vida. Ni que lo digas, me respondió. Así continuamos toda la tarde. Quedamos ahí abrazaditos, bien románticos los dos juntos. Y la cosa es que venimos repitiendo y haciendo esto todas las semanas. Y espero que dure muchísimo tiempo más. Gracias.